Hola a todos. Vaya ojos que tengo. Hamburguesa de kale y quinoa, de kale, de kale, también conocido, es maravilloso. Hamburguesas veganas, 100% vegetales, están hechas con un montón de productos maravillosos y están empanadas en algo maravilloso que es la quinoa suflada. Directamente las podéis hacer en la freidora, pero a mí como me gusta hacerlas es hacerlas en el horno. Y os digo por qué, porque en el horno evitamos que esa quinoa que está cocida y ligeramente suflada alrededor de esta hamburguesa 100% vegetal va a absorber aceite. Y ya que tenemos un producto súper, súper healthy, añadirle más grasa, pues como que no, que se la vamos a añadir con otra salsita y aparte que tenemos una guarnición maravillosa. Pues mirad, colocamos las hamburguesas en una placa con un poquito de papel, veis que sencillo, y nos vamos al horno. 180 grados, unos 10 minutos más o menos si lo tenéis precalentado. ¿Veis? Aquí tengo yo estas maravillosas que acabo de tener en el horno, las tengo totalmente hechas, ¿veis? Totalmente doradas, crujientes y listas para seguir con esta receta maravillosa. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Aunque sean 100% veganas, 100% vegetales, le vamos a dar un toque, pues que llevan todas las hamburguesas, un poco de queso. Pero aparte le vamos a dar todavía un toque veggie mucho más potente porque le vamos a poner también pimientos de piquillo. Cortamos unas lonchas de queso, en este caso yo he elegido diazabal por ese toque ahumado tan rico, y aquí tengo los pimientos de piquillo, ¿veis? Ponemos uno encima de cada hamburguesa. El queso diazabal, que yo le pongo queso, pero si podéis ponerle otra cosa para que sigan siendo 100% vegetales y sean aptas para hacer una receta vegana. ¿Y qué voy a hacer? Vuelvo al horno para que ese queso se funda y potencie mucho más el sabor de estas hamburguesas. Aquí tengo un poco de aceite para freír nuestra maravillosa tempura, que sacamos directamente del congelador a abrir y directamente a la freidora. Las hamburguesas las acompañamos con pagatas fritas, pues aquí tenemos la opción totalmente veggie de acompañar estas maravillosas hamburguesas. Y cuando están ligeramente doradas, fijaos, qué maravilla, qué rápido, qué fácil tener una verdura en tempura recién hecha, crujiente, rica, variada. No tengo adjetivos. Y a mí me gusta ponerle un poquito de sal. Aquí tenemos un poco de mayonesa a la que voy a añadir el raifor. Raifor es una raíz de la familia de la mostaza, del wasabi. ¿Veis? Lo tenemos totalmente bien mezclado. Ya tenemos nuestros dos acompañamientos. Espectacular, ¿veis? Si os gusta más dorado, lo podéis dejar más tiempo para que se quede totalmente crujiente. Aquí tengo unos discos de pan de molde que los he cortado del mismo diámetro que las hamburguesas. Y lo he tostado unos minutitos. Y con una cuchara voy a poner un poco de la salsa. Ahí está. ¿Veis? La salsa que yo estoy poniendo en la mayonesa con raifor, pero podéis poner la salsa que más os guste. Las hamburguesas, ¿veis? Ahí una. Otra. Y ahora es muy sencillo. Voy a colocar una encima de la otra. ¿Veis qué sencillo? Así, una encima de la otra. Y con la ayuda de un pincho de brocheta, ponemos en dos laterales. Porque ahora lo que vamos a hacer es cortarlas por la mitad. Y entre medias de los dos pinchos, sujetamos bien y cortamos. ¡Qué maravilla! ¡Por Dios! Colocamos una tabla. Aquí colocamos nuestro pinchito, la salsa y como acompañamiento, las verduras. ¡Qué ricas! Y un poco de rúcula para darle frescor a este platazo. Hamburguesa de Kelly Quinoa. ¡Viva el Veggie Boom! ¡Gracias! Ch seafood y el huevo! ¡Gracias! ¡Viva el Veggie Boom! 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 Gracias.